En el lugar que tú estás Mi pensamiento estará Porque es tan grande mi amor Que no te puedo olvidar Muy pronto va a amanecer Y no he logrado dormir Se escapa el tiempo ya ves Cuando no estás junto a mí Me siento cerca de ti Pero me falta el calor Que te llevaste al partir Que se me fue junto a Dios Cuando preguntan por ti Yo digo que volverá Desmiento que soy feliz Y río por no llorar Yo me pregunto por qué Cuánto tendré que esperar Para dejar de una vez Mis noches de soledad En qué lugar estás Lo necesito saber Para correr hacia ti Para tenerte otra vez Para tenerte otra vez Música 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 En el lugar que tú estés Mi pensamiento estará Porque es tan grande mi amor Música Música Para tenerte otra vez